Para este año, en la campaña esperamos la aprobación del proyecto de ley después de 15 años de trabajo intenso y la incorporación de sectores muy masivos a esta demanda. Creemos que, bueno, esperamos que este año no solo haya debate, sino que haya ley y estamos convencidos de que lo vamos a lograr.